Eh, che, Teno, ¿viste que el gobierno está a full con el operativo búsqueda del dinero K? Sí, aunque Bullrich sigue excavando a lo loco y no encuentra nada. Es que los K son tan buenos enterradores que enterraron a la misma Argentina. Y si vamos a ver qué otras cosas encuentra el equipo de excavaciones ahora que no lo para nadie. Mirá, Larreta aprovechó esas excavaciones de gonadío para alargar una nueva línea de subtes sin ponerse a laburar. Mirá, en Casa Rosada están también a pleno con las búsquedas. En realidad esa brújula es para ver si el gobierno encuentra qué rumbo tomar. Mirá, Dualde también está con un equipo de excavación. Está viendo si puede desenterrar un viejo candidato peronista para encajárnoslo como hizo con Néstor. Mirá, en el patio de la casa de Cristina encontraron un montón de cosas que ya no usa. Mirá, Teno, con esa excavadora llegaron tan pero tan abajo que encontraron el valor del peso. Mirá, Macri aprovechó e hizo un túnel directo al despacho de Donald Trump. Eh, a Milagro Sala también la encontraron en un pozo depresivo. Viste, Teno, en el Senado encontraron la Constitución bajo tierra. ¿También estaba enterrada? Eh, no, simplemente hace años que nadie la toca. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale!